Esta competencia es muy intensa. A veces debemos soltarnos un poco para poder divertirnos. ¡Bienvenidos a Food Network! ¡Tengo risitos! ¿Puedo disfrazarme de rata y decirle... ¡Es un placer conocerte, amigo! Me pondré esa blusa para lucirme. Inhala y exhala para doblarte. No sé en qué demonios me metí. ¡No puedo! Es mejor esperar lo inesperado. Ustedes tres peleen hasta matarse. Muy bien. ¿Quién apuesta por mí? Me recuerdas a una persona que conozco. ¿Y sigue siendo amiga de él? No, es una chica. ¿En serio? Todos tenemos problemas. Sé que debo trabajar mucho en mi sonrisa. Muy bien, escuché. Queremos esos frijoles. No me toques. ¿No puedo? No. Ay, lo siento. Mejor retrocede un paso. Su barba es muy larga. Así es. Así es. Dime quién no se afectaría con una barba de ese tamaño. ¿Tienes tijeras en tu baño? Alto no habla como mi madre. Hay una diferencia entre apuesto y barbudo. Me están afeitando para hacer que mi madre y Alton se sientan felices. De la nada, Rubén. Pasa del Antiguo Testamento a un hombre sexy de Miami. Me gusta tu imagen. Creo que deberían haberte cortado las cejas, pero quedaste muy bien. ¿Sabes el baile de la pierna? ¿Qué? Vamos, levántale. ¿Qué quieres hacer? Vamos, inténtalo. En ese momento yo pensé, bien, Luca, mueve el trasero. Sí, hacia atrás. Muy bien. Misión cumplida. ¿Cómo se llama? Los niños jugando. Puedo hacerlo. Vamos, Lenny. Bien. ¿Estás listo? Es así. Uno, dos, tres. Vaya. Con el pie izquierdo. Es con ese pie. No, es con ese pie izquierdo. En esto soy un aficionado. Y lo hice mal. Uno, dos, tres. No, no se pudo coordinar. No, no se pudo coordinar. Bien.